En este año 2012, Confamilia Rizaralda nuevamente invita a los niños y jóvenes de la región a participar de los diferentes programas de intercambio deportivo que la Caja adelanta en diferentes torneos internacionales. Tuvimos la oportunidad también de llevar a unos niños de la Escuela de Confamilia Rizaralda a participar en Cleveland, Ohio hace dos años, en un torneo internacional de la categoría... ellos eran niños de 13 y 14 años. La participación en estos torneos internacionales permite cualificar el nivel de cada uno de los participantes, un intercambio deportivo que pondrá a prueba los talentos de los jóvenes rizaraldenses. Allí más que la competencia es el intercambio de culturas porque no solamente llegan niños de Colombia, llegan niños de Ecuador, de Brasil, de Emiratos Árabes, de todo el mundo. Una copa que dura aproximadamente cuatro días. A través de ese convenio, el costo de dicho intercambio auxila entre los mil y mil quinientos dólares, una facilidad para los padres de familia con relación a los seis mil o siete mil dólares que cuesta en realidad. Este año volvemos a tener la invitación nuevamente para participar en Cleveland y en otro estado en la ciudad, en Estados Unidos, en el país de Estados Unidos. Vamos a mirar también mañana ese tema, a ver hasta dónde los padres van a podernos ayudar para que podamos llevar uno de los grupos, una categoría que tenemos. Este proyecto es posible gracias al trabajo conjunto entre el Milan Fútbol Club, con familia Rizaralda y los padres de familia.